...sobre, se dieron a conocer el contenido de los mismos. El Intendente está firmando el acta por el cual se termina este acto. Y bueno, ya va a hablar con los medios sobre esta propuesta tan interesante en la mañana de hoy para concretar esto que tanto se está esperando, que es la obra de gas del barrio Santa Rita. Está terminando de firmar las formalidades. Una firmita más. Intendente, buen día. Buen día, Sera. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, gracias por venir. ¿Cómo andan ustedes? ¿Me voy a parar? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Hoy es un hecho histórico para nuestra localidad, para el barrio Santa Rita. Gracias, sobre todo, después de mucho tiempo de espera de estos 200 vecinos, 200 familias. Hoy estamos haciendo ya este concurso de precios con dos empresas locales que se han presentado. El Consejo está representado por dos concejales y bueno, estamos esperando que se pueda analizar toda esta documentación que se presentó el día de la fecha o para ya empezar esta obra definitivamente. Así que estamos muy, muy contentos. Este es un paso muy importante para, sobre todo, estos vecinos del barrio Santa Rita. Intendente, son dos sobres los que se abrieron, ¿recuerda los precios de las ofertas de cada uno? Sí, más o menos. Uno es redondo, por eso me acuerdo, 20 millones de pesos. ¿De qué empresa? El primer oferente que es el ingeniero García, Isa creo que se llama la empresa, y la otra de Fabián Rupert, por 18 millones 200 y algo de pesos. ¿Y dónde está confirmado el monto por provincia? El monto de provincia va a ingresar 18 millones 263 mil pesos. El miércoles viene en provincia, el día de ayer me llamaron de provincia que firmamos ya el convenio con ellos en el incluir del Santa Rita también que va a estar este miércoles en la licitación y ya en unos días depositan el dinero. Las dos empresas son locales, ¿era un requisito para participar? ¿Cómo? ¿Era un requisito para participar que las empresas sean locales? No, no, pero nos pone muy contentos que sean de nuestra localidad. Esto es fundamental para nosotros. No siempre se nos da así que sean empresas locales, así que, bueno, son los dos oferentes que son conocidos en nuestra localidad, han trabajado en nuestra localidad con muchísimas obras. Así que, bueno, ahora se analizará junto con el Consejo, la Comisión de Adjudicación. Perdón, muchachos, por favor. Vamos a analizar con la Comisión de Adjudicación esto y después, bueno, se adjudicará a quien corresponda, a quien tiene la mejor oferta, la mejor alternativa y lo que decía la Comisión de Adjudicación. ¿Lazo de obra? No, no lo escuché. ¿Lazo de obra? Bueno, eso ya depende de lo que dice el pliego y depende de la constructora que gane, ¿no? Pero nosotros, lógicamente, queremos que sea lo antes posible, que esté terminado este año en lo posible, ¿no? O antes que el invierno, por lo menos, del año que viene. Sí, Intendente, hubo un cheque allí que, bueno, que se entregó como aval, por ahí, el oferente García hizo una mención acerca de que tenía que estar certificado por el banco. ¿Eso se va a analizar en comisión? Lógicamente, eso todo se analiza, por eso mandé a llamar a la doctora Grenon de Legales, para ver si podíamos llegar a abrir el segundo sobre. Y, bueno, con el acuerdo del Consejo Deliberante y todos lo hemos abierto, está en todo su derecho, cada uno tiene, igual que faltó documentación en una de las empresas, tienen 48 horas para presentarla, esto es así. Así que son detalles que, bueno, son todos solucionables. Lo importante de esto y la base de todo esto es que se va a hacer la obra de gas en el Santa Rita. Esto es un hecho, Florencia, 12 años, 15 años de promesas inconclusas, de tomarle el tiempo a la gente, cuando yo me acuerdo en el 2015, cuando asumo la Intendencia, teóricamente, ya estaban todos presentados los proyectos en provincia, no había un solo papel presentado. Y de enero del 2016, hasta el día de la fecha, no hemos parado un día de gestionarlo, de viajar toda la semana a Santa Fe, de viajar, por ejemplo, y esto quiero agradecerle a los técnicos de la municipalidad, a los administrativos, a Rodi, a Lucas Landriel, a Paola Pagano, a toda la gente de administración, que también se han puesto esto al hombro, lógicamente, para que salga lo antes posible, porque acá hay certificaciones que se vencen como la de litoral gas, certificaciones, o no sé cuál es la terminología, pero hay que ir renovándolas permanentemente, y eso se han ocupado realmente muy bien, todo el área técnica de obra y servicios públicos, y esto, para mí, es importante que podamos trabajar así en conjunto. Intendente, el día de miércoles hay un acto en el barrio Santa Rita. Sí, vamos a ver por el tema climático, estamos analizando, hoy a la mañana ya estuve hablando con distintos secretarios por este tema puntual, si sigue este clima, lamentablemente, lo vamos a tener que hacer en otro lugar. La idea original del Intendente es hacerlo en el barrio, pero bueno, se presenta, ya sea de visita, para hacer los cuatro módulos, iluminación, carpeta asfáltica, espacios públicos, el Zoom, bueno, veredas, completo por los 56 millones de pesos, de los cuales, esos 56 millones de pesos, y quiero, para que no quede ninguna duda, porque por ahí se confunde la gente, ya hay depositado en la Municipalidad de Arroyo Seco casi 17 millones de pesos, en los cuales ya estamos en condiciones, una vez que se aprueba y se adjudica la licitación, de empezar con esa obra tan importante. Eso hay que sumarle, lo del gas del Santa Rita, hace un total de 75 millones de pesos, no reintegrables, no reintegrables para la Municipalidad de Arroyo Seco. Primero van a hacer el gas, Intendente. ¿Cómo? Primero van a hacer el gas y después el resto. Exactamente. ¿Era fundamental tener resuelto el tema del gas, para no tener que romper otra vez lo que se hace en el lugar? Exactamente, porque si no teníamos otras técnicas y hay otras opciones, pero bueno, lo ideal era hacer el gas, primero, por lo que significa emocionalmente para esos vecinos. El gas del barrio Santa Rita es un hecho que siempre lo han solicitado del primer día que han ido a vivir. Yo me acuerdo en un momento se podía haber hecho con muchos menos. Por ejemplo, el plan más cerca a gas nosotros veíamos con mucho dolor que pasaba por la ciudad de Arroyo Seco y teníamos que darle nosotros las troncales nuestras a Figuera y a Lagos. Y acá nunca se había gestionado un papel en Nación para que el plan más cerca a gas hoy ya hubiese estado instalado hace varios años en nuestra localidad. Esta cosa también hay que decirla. ¿Quién gobernaba? Y bueno, gobernaba el anterior intendente que estaba antes que nosotros estemos en la intendencia, ¿no? Pero esas cosas también hay que decirla y hay que refrescarle la memoria a la gente para que se den cuenta realmente quién trabajó en serio y quién no trabajó en serio en estas situaciones tan puntuales. Yo me acuerdo el plan más cerca a gas, rollo seco, estaba contemplado. Yo he estado como concejal en una reunión con Presidencia de la Nación y con todos los jefes comunales que recibieron este beneficio. La única municipalidad que no estaba representada era Roloseco, solamente por un concejal. Y no se había presentado un solo papel, un solo papel. Y por eso el plan más cerca a gas, lamentablemente, la ciudad lo ha perdido en su momento, estamos hablando del 2012, 2013, y bueno, hoy, después de muchos años de lucha, lo pudimos conseguir, agradecerle al gobernador que tomó esto también como pilar, entendió la situación del barrio ese, y también al Ministro Corach, a Silvina Frana, la Ministra de Infraestructura de Provincia, y obviamente al Secretario de Estado de Hábitat, Amado Sorzón, que es una de las personas a las cuales más molestamos, junto con Lucas Zanqueta, que está permanentemente siguiendo los expedientes, hablando por teléfono, por WhatsApp, y yo presencialmente, ya me vine muy contento de ese jueves que el gobernador vino a Pavón, no sé si ustedes se acuerdan, yo decidí ir a Santa Fe, a terminar de este trámite del gas para el Santa Rita, que me pareció mucho más importante que ir a estar y sacar una foto solamente.